hola muy buenas y bienvenidos a ruroque gamer estaba viendo por internet vagando por youtube y me encontré que un canal interesante lo voy a poner aquí se llama fan time en como paradise ya de ahí me enteré que hay un reportaje de find out of freddy's ultimate costum night creo bueno de la saga un juego que me gusta lo juego si en tvn está viendo por el canal de este sitio y un reportaje de en contra de find out of freddy's me voy a mostrar aquí el vídeo dos horas después aquí estamos hola aquí estoy de vuelta no pude grabar la cámara ya que estoy grabando con otro programa nuevas cosas del canal voy a responder un reportaje hecho por la cadena de televisión chilena tvn que va sobre face night at freddy's freddy y de videojuegos peligrosos en general pero me enfocaré primero que todo el joven at freddy's no es peligroso para no lo van a ver lo que iba a decir uno decide si jugarlo no o sea que si los padres no quieren que un niño lo juegue vean qué juego está jugando cuando uno tiene 4 o 5 años 10 no es muy correcto ocupar el final de freddy's ya que la madurez como para reconocer lo que es real y lo que es falso segundo para en este reportaje las personas no mostraban el juego aquí 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 y mostraban el estudio no les voy a creer ni madres un juego que no tenga un riesgo no es un juego la cuenta ya en la vida o no un juego que no tenga desafío no es un juego jugar un juego que ya te completaste y lo está jugando porque no tienen nada que hacer como la vida sin objetivos no es vida ser una entidad más que el terror ese la este cosa de carga nunca la había visto en finales freddy's de todos los que he jugado sí que es de raft sí estos juegos son de estrategia con algunas pizcas de horror y tensión pero te entiendo en todos lados ponen eso pasando con el testimonio yo creo que le dieron un dulce para que dije que dijo pero pero me asustan cuando vieron atacar y se nota que le dijo que quería que dijeron precisamente porque hay un videojuego que se llama como lo dice 9 primero final a ver lo que me da risa es que el youtuber que puso esto lo subtituló una manera cómica parecer así que los niños se alucinen es normal pero a quien se lo habrá preguntado porque que un niño te diga oye mamá veo cosas monstruos niño tenemos que ir hasta el psicólogo sí ya pero que un niño chico juegue ese juego no es no es correcto no es culpa del juego de hecho el juego dice que para mayores de 14 años el padre lo que eso es una animación eso que están mostrando es la animación del final freddy's la película qué tan común es esto para que digan que les causa estos efectos a los niños en general no es común porque aquí sólo me muestran dos niños de los tropecientos que existen a propósito lo que ponen ahí siquiera ponen final freddy's como imagen para mostrar el juego no hay un artículo o un estudio que se haya enfocado en el juego del alfredo hasta que eso es el trailer del y